¿Dónde ha ido? No sé Bueno, ha ido por la espada roja, de hecho, pero vamos, yo creo que se ha ido a fabricarla, mínimo No puede Yo es que no he hecho ni una misión, la verdad, no os voy a engañar Yo las hice todas menos las últimas, ¿sabes? Las cuatro últimas No las hice porque pedían muchas cosas Y me quedé con una cara de clown, dije, no Fargan, ¿sigues con esa skin? Por supuesto ¿Con esa skin tan sexy? ¿A cuál te refieres? Uy Sí, sí, mira, mira, el pito Eres como Adán Es que no puede ser, no puede ser Eres un tarzán No puede ser, no puede ser Espera, espera, espera Quítatelo todo, Fargan Pero, pero bueno Me limpiais, es que, me limpiais el culo que he hecho que acá y no tenía papel en casa Yo tengo en el cartel, ¿eh? Límatelo en el cartel Uf Venga, va Ya, por ahí viene ya el otro No funciona No funciona, chat No funciona No funciona No funciona ¿Dónde va? ¿Dónde está? Es que no ha salido como... ¿Dónde va? Como acné Acné anal ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? CÓquial